Vas a Chile y ahí llegas y después y empiezas a trabajar con este macho, con Legrano. Con Coco Legrano, sí. Me abrió muchas puertas, es el humorista más grande que hay en Chile. Trabajé en su teatro haciendo magia humorística, porque además me gusta jugar mucho como actriz humorista. Me gusta jugar mucho también con Cuauhtémoc. Pero tú eres muy risueña. Yo siempre lo estoy libre. Eso me encanta a tus admiradores. Sobre todo cuando me levanto en la mañana y me dieron el espejo, me entro hasta que risa. Pero, ¿y en Chile tenías tantos admiradores como tienes aquí o no? Bueno, ahí sentaba como por el icotea, ¿eh? ¿Verdad? Muchacho. Ahí daba hasta los segundos. Daba todo, ¿verdad? Ay, qué pena, que pena, que pena te da. Y entonces después de tener también por segundo una carrera súper hechitosa en Chile, dijiste, me voy a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos. Yo vine varias veces, fíjate, de visita. Lo que pasa es que una de esas veces conocí a alguien. Qué raro. Bien. Bien.